De otro lado, también es importante contarles que la Fundación El Maná en este 2017 quiere alejar de todos los fenómenos sociales, drogadicción, alcoholismo, a todos esos niños jóvenes de la localidad. Por tanto, está preparando el inicio de todos esos procesos deportivos. La Fundación El Maná, la cual lleva varios meses en el municipio, busca vincular a los jóvenes y niños de Sonzón en actividades lúdicas. Una de estas estrategias es Maná Fútbol Club, programa que busca proyectar los talentos locales al orden nacional. Donde queremos brindarle mayor oportunidad y posibilidad a los jugadores talentos del municipio. Para este año, desde la sede de La Ceja vamos a participar en cinco categorías en la Liga Antioqueña de Fútbol y de esas cinco categorías vamos a llevarnos los mejores referentes del municipio de Sonzón a que nos complementen esos equipos. Y vamos a participar a nivel nacional, en la Sub-17 Nacional, organizado por la Di Fútbol. Este es un torneo donde compiten las canteras de los principales equipos profesionales de Colombia. Nacional, Millonarios, Envigado, Medellín. Entonces, allí en la categoría Sub-17 vamos a participar también. Son varias las categorías en las cuales los futbolistas sonzoneños pueden vincularse y competir en torneos nacionales. Vamos a informarles que las categorías van a ser las siguientes, sobre todo en esos equipos a nivel competitivo. Del torneo nacional, chicos nacidos en el año 98 y 99, vamos a participar en la primera C del torneo de la Liga Antioqueña de Fútbol, que lo llaman Copa Telemedellín, es un torneo de los más vistosos de Antioquia porque el canal Telemedellín se ve en muchas partes de Antioquia. Entonces, ahí van a ser chicos del 2000-2001. Vamos a sacar una Sub-16A en Liga Antioqueña de Fútbol, una Sub-15B en la Liga Antioqueña de Fútbol, Sub-13B y Sub-11B. Entonces, todos los chicos que tengan 11 años, 13 años, 15 años, 16 años, que se quieran presentar, están abiertas las convocatorias. Y los que de todas maneras no tengan estas edades, pues también tenemos semilleros. Desde los 7 añitos estamos recibiendo chicos hasta los 16 años, donde vamos a participar con ellos en Copa Oriente. La primera semana de febrero, Maná Fútbol Club retomará los entrenamientos. Los niños y jóvenes que deseen hacer parte de ese club pueden acercarse con el entrenador Luis Iván Arias o al teléfono 310-384-9890.